I don't want to give you up I don't want to hold you up Recordamos también en un día como hoy en Nacimiento yo diría, Violeta, no sé cuál es su opinión de uno de los pensadores, filósofos, escritores más importante de la historia Jean-Paul Sartre Un francés que sin duda alguna marcó la historia de la filosofía y con una buena compañía porque detrás de un gran filósofo hubo una gran filósofa Exactamente, y de eso nos va a hablar también Gloria Pinilla en el siguiente informe Buenas noches Hoy para hablar de Jean-Paul Sartre que sigue siendo una leyenda viva a pesar de que murió hace 36 años y que nació hace más de un siglo 111 años, un día como hoy, un 21 de junio Jean-Paul Sartre revolucionó realmente las ideas y las preguntas filosóficas que se hacía digamos en estos principios del siglo XX y no solamente digamos por lo que cuestionó también sino porque su relación con Simón de Beauvoir también contempló nuevas formas de lo que son el amor y la pareja Jean-Paul Sartre fue el modelo del intelectual comprometido y pensador existencialista más importante del siglo XX quien pasó su vida desafiando la lógica convencional Nunca fuimos tan libres como durante la ocupación alemana Habíamos perdido todos nuestros derechos y, en primer lugar, el derecho a hablar Pero precisamente por eso éramos libres A medida que se nos filtraba por la mente el veneno alemán mientras nos vigilaban constantemente cada gesto que hacíamos era un compromiso El hombre que jamás se había sentido tan libre como cuando la ocupación alemana desafió todo lo establecido sobre la forma en que vivimos en su búsqueda del significado de la libertad y con la certeza de que el hombre vino a este mundo para ser libre Sartre nació en París hace ya más de un siglo y sigue siendo hoy una leyenda viva El último intelectual capaz de pensarlo todo se dice de él Revolucionó al mundo de su época con sus ideas filosóficas existencialistas basadas, entre otras, en la responsabilidad del hombre sobre sus actos más allá de la existencia de Dios En su múltiple condición de pensador Jean-Paul Sartre fue dramaturgo novelista, poeta crítico literario relacionando la teoría filosófica con la vida la psicología y la acción política En sus ensayos estuvo la crítica a la colonización francesa sobre Argelia y fue un activo impulsor de las ideas de mayo del 68 filosofía desde las barricadas encargándose de sacar sus reflexiones filosóficas a la calle para que se untaran con el barro de la historia Si Voltaire y Rousseau son los filósofos de la ilustración y Marx el de la revolución Sartre es el filósofo de la liberación El existencialismo que transformaría el paisaje mental de Europa de la posguerra fue un estilo de vida bajo la premisa de que lo que somos está en función de lo que hacemos convirtiendo la filosofía y la vida en una sola cosa Dedicado siempre a la literatura y al pensamiento el padre del existencialismo contemporáneo no dejó de escribir a pesar de que en sus últimos tiempos fue atacado por una ceguera casi total Murió a los 74 años dejando una obra inacabada Poder y Libertad en la que sintetizaba sus posiciones últimas las que le llevaron al lado de los libertarios y le convirtieron en un intelectual que juntó el existencialismo con el humanismo Tras su muerte Simón de Beauvoir su pareja por cinco décadas y quien murió seis años después escribió Su muerte nos separa Mi muerte nos volverá a reunir Mejor así ya es hermoso que nuestras vidas hayan encajado durante tanto tiempo Ambos están enterrados en una tumba común en el cementerio de Montparnasse Jean-Paul Sartre fue uno de los primeros en rechazar un Nobel de literatura un lujo que pocos se han dado ¿Qué otras figuras tenemos que han hecho lo mismo? Pues bueno, eso ocurría más o menos por el año 1964 cuando Jean-Paul no solamente que fue escritor, novelista, dramaturgo, crítico literario tenía toda una gran obra literaria lo rechazó precisamente para no comprometerse con su integridad digamos como escritor pero anteriormente y para responder a tu pregunta también lo hizo el ruso Boris Pasternak recordado también por el doctor Chivago y en 1930 lo hizo el norteamericano Harry Lewis también no aceptó digamos ese gran honor que hacía la Academia Sueca Muy bien Piri, muchas gracias Con mucho gusto Yamit Feliz noche, la invito a que nos acompañe porque ha llegado el momento del arte de lo inesperado con Juan Esteban Constay Hola Yamit hay un tema que a usted y a mí nos encanta el fútbol siempre hablamos de él y cada vez que podemos en GPS metemos como sea el balón, la pelota y en mi caso hay un tema apasionante que es el de la posibilidad de juntar dos pasiones el fútbol y la literatura son muchos los autores, muchos los libros que han logrado ese milagro de que el balón entre a las letras y uno pueda leer un libro como si estuviera en un gran partido y como si fuera una narración de un juego o de una definición por penaltis de un campeonato lo hizo Fontana Rosa lo hizo Nick Hornby lo hizo Venceslao Fernández Flores lo ha hecho Juan Villoro son muchos los autores futboleros que tenían la pasión por ese deporte Eduardo Sacheri y tantos más y que también con la poesía o con la prosa lograron llevar al territorio de la literatura todo lo que uno puede vivir en una cancha sin embargo un autor Stani Cirutis acaba de publicar este libro que se llama La muerte del 10 son cuentos futboleros y yo creo que tienen los ingredientes perfectos de la gran literatura de la pelota es decir que aquí hay la pasión del hincha la reflexión tertuliana de todos los que amamos el fútbol y que estamos discutiendo desde antes del partido durante el partido y después cómo habría podido plantear mejor un juego, un técnico cómo habría podido hacerse mejor una jugada o la otra y siempre detrás del fútbol está lo más importante que es su reflejo a veces pálido y a veces intenso que es la vida o sea que en estos cuentos hay gran fútbol y hay literatura y hay una combinación perfecta de esas dos pasiones que muchos encontramos sublimadas cuando abrimos las tapas de un buen libro y vemos allí como decía antes las letras y la pelota o sea que recomiendo esta muerte del 10 para todos los que ven fútbol por televisión y para todos los que leen libros en su almohada o en una biblioteca el fútbol el fútbol metido en cada rincón de la vida cotidiana a veces mucho ¿no? a veces se mete demasiado nunca suficiente ya regresamos ¡Gracias!